Buenas acciones Merval Trader 2100 aquí estamos en otro análisis de la bolsa y esta vez vamos a ver rápidamente los primeros cinco papeles del Merval esto que ves acá soy yo sin conexión a internet mira qué interesante estamos en un momento por ahora eres uva la rueda recién está en marcha y en el medio del campo de la batalla acá haciendo un vídeo empezamos con agro aunque primero deberíamos empezar siempre esto tomate lo como costumbre agarras y miras antes de hacer tus análisis un segundo el SPI y decís ah está acá está en el mismo punto que el anterior máximo y el mínimo anterior está arriba del superior y para allá va miramos un segundo el Merval y que decimos se fue bien para abajo y rebotó entonces ahora empecemos viendo las primeras cinco que aparecen en el listado de BIMA agro agro metal una baja de todo este el periodo y que vemos dos mechas verdes ¿cuál es la primera resistencia? que salta bien a la vista esta que posible ganancia tenemos si entramos ahora ya en este instante 12.52 12.52 rango de precio yo compro acá y viendo acá tengo una posible ganancia una suba del valor del papel de un 16.55% entonces que haría al llegar a este punto estoy atentísimo para ver si se va para abajo o si sigue para arriba si veo que se va para abajo que se hace se vende si yo compro acá y se va para abajo eh viendo que hay una tendencia así que hay que hacer guste o no vender si porque si esto después se cae nosotros compramos ahí y vendemos y ponemos un stop loss acá abajo ya hay un 20 un 18% de pérdida se ve suponete que mira que hasta acá hubo una mecha de una vela y si ponemos el stop loss ahí es un menos 20 y nos hace mierda entonces que hacemos que hacemos hasta donde es admisible yo lo pondría un 5% que ya nos da un 7 o sea si baja más de esta vela eh o sea ponerlo acá es decir entrar acá y bajo y me salgo ni bien baja es un poco absurdo porque esto muy probablemente haga una mecha si o sea el precio baje un poco pero como estamos en un rebote o sea por eso esto es válido para este momento en este instante como estamos en un rebote teóricamente el precio no debería bajar mucho porque si baja es que no es un rebote que no y es muy probable que nos vayamos de nuevo para abajo entonces si yo entraría en este papel con una posición estaría pondría acá un 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 stop los si un stop los que sigue al lugar al lugar el aluminio argentino que vemos vemos que va para arriba al lugar que vemos que ya está superando el anterior máximo que vemos que hubiera estado buenísimo haber entrado acá siguiente petróleo brasilero APBR me van a decir que hablé poco de albar bien el siguiente máximo lo tenemos acá olvidémonos de esa mecha aproximadamente acá la media de 20 la media de 20 quedó por por la mitad o sea por la mitad digo esto que ya se alejó casi lo mismo que se había bajado y acá tenemos esto de acá entonces suponete que entramos hoy ahora en este instante que ya hizo una mechita y que está en este máximo apenas superándolo y ya hizo una mechita cosa que no me gusta si hay un 10,38 para llegar a este punto de acá al cual el valor ya había llegado pero es esto esto acá hubiera estado buenísimo ¿por qué? porque esta lo vimos que albar no estaba tan para abajo si marcamos o sea una especie de mínimos sin ser aproximado quiero hacer un video rápido quiero hacer un video rápido nos da que por acá con un riesgo porque siempre hay riesgos en operar en la bolsa acá hubiera estado excelente para entrar acá yo lo pasaría por alto al lugar ¿con qué seguimos? con APBR petróleo brasilero ¿como está el petróleo? ¿como está el petróleo? entonces decimos ¿para dónde va el petróleo? el petróleo el petróleo va para allá segunda pregunta ¿hasta cuándo irá para allá? vemos vemos que antes estuvo por acá miramos de cerca vemos vemos debilitamiento parecería que no estamos haciendo un análisis rápido ¿si? se apoyó en la medida de 20 hay que hay que controlar pero a priori más o menos entonces vamos a APBR y APBR lo vemos vemos que en qué está APBR está en un máximo si vemos el RSI todavía hay camino para arriba que se ve que acá todavía hay un camino para arriba pero a mí no me gusta comprar máximos porque es riesgoso ya se alejó de la media de 20 no me gusta aunque todos me den no me gusta en el video no me gusta loco yo no entraría a un papel que está así o sea después de golpe baja o sea decimos si hay un poquito hay un poquito para subir o sea no sabes si llega hasta acá mirando el RSI ¿no? y baja o sea parecería da la impresión de que sigue subiendo da la impresión pero pero nos manejamos con una impresión podemos meternos si querés o sea el que quiere arriesgarse y meterse y ver si esto sube se mete y en cuanto baja un poquito sale pero ¿qué pasa? en las jornadas los precios obsilan los precios obsilan entonces tenés que estar muy pendiente muy pendiente del papel y ver hasta dónde te bancas esa obsidación de que baje a ver si te salís porque compraron un máximo mirate el video que hice sobre comprar los máximos que está en el curso de gratis de ser accionista y ahí te explico por qué no me gusta entrar en lo que aparentemente es un máximo que sigue BMA el banco 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 macro banco macro macro estamos acá abajo y está interesante ¿por qué? si consideramos a esto mínimo si consideramos que va a venir un momento positivo y que hay una lateralización en este sector y que estamos tan lejos de la medida de 20 hay un mínimo más de un 15% hay un probable no mínimo improbable 16% de ganancia sin embargo sin embargo no me gusta que esta terrible vela roja terrible vela roja con este volumen considerable considerable más más esta afirmación acá no logró rebotar con la suficiente fuerza ¿sabes? esto comparamos esta fuerza de acá con esta fuerza de acá y a mí me parecería que nos quedamos cortos entonces si entro a este papel entraría bien abajo esta vela sabiendo sabiendo que el precio puede volver a buscar acá a estos mínimos porque no le veo la fuerza necesaria ¿ves? recién le tengo un ojo a la RSI ¿ves donde estamos? BIMA tenemos que considero vamos a decir este piso si obvio que veo esto pero esto este es un valor clave y acá hay otro valor clave el cual fijate que mira el volumen que hay mira el gran volumen que hubo ayer porque acá acá y acá hubiera estado ideal entrar si si entramos acá vamos a chocarnos con la resistencia acá acá hay una posible resistencia en esta en este sector entonces no sabemos si el precio vuelve a bajar acá acá hubiera estado ideal entrar ideal entrar acá eh acá a ver acá es para seguirlo viendo si acá es para seguirlo viendo esto fue un pantallazo bien rápido bien rápido por acciones merbar trayer 2100 en el movimiento de la bolsa a la 1 y 10 pm te mando un fuerte abrazo 2 y